El Corazón de las Escuelas se fundó en el 2016, es un programa del Fondo para la Excelencia Educativa. Lo creamos para apoyar y homenajear a los directores de las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore. Esta semana vamos a ir a cinco escuelas para honrar a los cinco ganadores del premio. Tenemos sorpresas preparadas para mostrar a los directores lo mucho que apreciamos todo lo que hacen y decirles gracias a ellos y mostrar lo mucho que los amamos. Estoy feliz, me siento honrada y agradecida que estoy siendo notada. Sabes, a veces trabajas duro y yo trabajo muy duro, no les voy a mentir. Y recibir el reconocimiento y que la gente diga que has hecho un buen trabajo significa mucho. Es mi primer año aquí, pero ella me hace sentir como si llevara aquí toda la vida. Me ayuda en todo y si tengo un problema con algo, ella me ayuda. Así que queremos mucho a nuestra directora. ¡Aquí te amamos en la carrera! Sirvo con mi corazón, lidero con mi corazón y trato a cada persona en este edificio como propios, como si fueran mi familia. Las escuelas son lugares que deben ser divertidos, así que si eso significa que yo sude y salte sobre las sillas y haga volteretas, entonces voy a hacer eso porque eso trae a mis estudiantes aquí. Acabo de entrar en mi edificio y estaba lleno de alegría, lleno de amor, lleno de energía, de cómo somos en Glenmouse. ¡Wow! ¡Increíble! Ya sabes, lo que has construido aquí, el equipo que has construido, es algo hermoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Cobre! 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 ¡ Gracias.